Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Con usted, el Dr. Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios le bendiga rica, pero ricamente. Hoy es el día más feliz de su vida. Este es el día que el Señor ha hecho y estamos contentos, estamos alegres. Porque Dios nos enseña a vivir un día a la vez. Y en este día, el Señor ha puesto en nuestros corazones un tema acerca del reino. Jesús habló mucho del reino, pero también habló que ese mismo reino que Él le dio al pueblo de Israel. Dios dice que el reino de Dios será quitado de vosotros. Esto a mí me preocupa mucho, porque tenemos la historia que nos enseña cómo el reino de Dios fue quitado al pueblo de Israel. Y fue dividido. Y cuando el reino de Dios es dividido a un pueblo que Dios elige, tenemos que aprender por qué sucedió eso. Por qué fue quitado el reino a un pueblo que después se sintieron muy mal todos ellos. ¿Y qué significado tiene ese texto bíblico que va a aparecer ahí en la pantalla para usted y para mí hoy? ¿Será posible que el reino de Dios sea quitado sobre una persona, sobre una nación, sobre un pueblo? Esto es lo que vamos a estar elaborando en el evangelio de San Mateo, capítulo 21. Ahí lo tiene en su pantalla, versículo 43. Y dice así, Jesús hablando. Esto es Biblia, palabra de Dios. Vamos a elaborar qué significó eso para el pueblo de Israel y qué significa esto para ti hoy. Para esta linda enseñanza de la palabra de Dios, hemos invitado al pastor y doctor Aquiles Acosta, varón de Dios. Bienvenido a Consejería Pastoral. Gracias, doctor Bruno Camaño. Es un honor estar aquí y poder ser un instrumento de Dios. Y siempre lo ha sido, mi hermano. Gracias por estar siempre tan alerta a todos estos temas. Antes de entrar al aire, hablamos de que tenemos un balance exquisito en Consejería Pastoral. Y usted va a verlo. Y también está con nosotros aquí la programadora de Hay una respuesta, ¿verdad? Es el programa que a usted le gusta tanto. Ella está aquí hoy en Consejería Pastoral para dar un balance bueno a este tema tan importante. Cuando el reino de Dios es quitado de una persona, de una nación, de un pueblo. Y nuestra hermana Marta Mercedes. Muchas gracias. Bienvenida a Consejería Pastoral, Marta. Muchas gracias, pastor Bruno. Es un privilegio, es un honor realmente estar en este set de Alma Visión en Consejería Pastoral. Gracias. Excelente. Y es un privilegio y un honor para nosotros tenerte aquí, Marta. Y bueno, amados televidentes, cada uno de los ministros va a estar elaborando unos cinco minutos de este tema. Después abrimos las líneas para que usted llame. Y cuando usted llama, usted es parte de la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Vamos a comenzar con el pastor Aquiles Acosta. Pastor Aquiles, ¿qué significa esto para nosotros? Esto es una parábola, como usted ha dicho, doctor Bruno Cabaño, dada al pueblo de Israel, a los líderes del pueblo de Israel. Pero tenemos que entender que todo lo que está en la Escritura tiene una aplicación a todo ser humano. En otras partes, lo que fue dado al pueblo de Israel, originalmente, es dado a nosotros también, para que nosotros aprendamos. Es como decir, bueno, lo que Dios le dijo a Noé del arca era para él. No, del arca aprendemos nosotros. Toda la Escritura es para enseñarnos a nosotros. Así que vamos a tratar de descifrar esta parábola un poquito. Vemos aquí que Jesús está hablando con los líderes del pueblo de Israel. Y le está diciendo que Dios les encomendó una viña. Dando un ejemplo, una parábola. Dios encomendó una viña a una familia. Y esa familia la encomendó a labradores. Y los labradores hicieron un mal trabajo. Por lo tanto, ahora cuando el dueño de la viña regresa, le quita la viña a los que había comisionado y se la entrega a otros. Vamos a ver, vamos a ver esto que he explicado con los mismos versículos bíblicos. Versículo 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Vaya, ya tuviéramos que explicar lo que es el reino de Dios. Quiero dejarlo por un poquito más adelante. Nomás voy a decir que el reino de Dios aquí significa varias cosas. Significa, en este pasaje, significa la comisión de llevar el mensaje de Dios. Porque es el mensaje de Dios lo que te lleva al reino de Dios. Si tú no oyes que Cristo murió en la cruz. Si tú no oyes que derramó su sangre por sus pecados. Si tú no crees en ese mensaje, tú no vas a ningún reino. El corazón del reino es el mensaje de Dios. Por ejemplo, el Señor dijo, buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadiduras. Entonces, el reino de Dios y su justicia significa nuestra actitud, nuestra conducta basada en la palabra. Es lo que hemos aprendido. Entonces, vemos aquí que se comisionó a una nación por cientos de años para enseñar el reino de Dios. Y Jesús dice aquí, dice aquí. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. A esa nación se le quitó la comisión. Dentro de esa nación judía, si hay individuos que creen en Cristo, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Mateo, como María, como José. Entonces, ¿ves? Ellos son parte del reino. A ellos no se le quitó. Estábamos hablando aquí de quitar una comisión a una nación, a un pueblo que le fue comisionado representar a Dios y enseñar la palabra. Y fíjense que cuando Jesús dijo esta palabra, ellos la entendieron. Porque es el versículo 45 de la misma porción bíblica. Y oyendo sus palabras, su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Así que está bien clarito lo que Cristo le está diciendo. A ustedes se le comisionó algo y se le dio miles de años, miles de años. Porque desde Adán hasta Cristo hay casi dos mil y pico de años o más. Es difícil de calcular exactamente. Y no hicieron el trabajo. Es más que el resto de la parábola explica. Así que primeramente, ¿a quiénes le está hablando Jesús? A los líderes del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús. Y aquí hay muchas cosas que podemos elaborar en ellas. Lo otro es, dice aquí, dice aquí, el versículo teniente. Y oí otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La viña. ¿Qué significa la viña? La nación de Israel. Entonces, el trabajo de los líderes era preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías. Como Juan el Bautista hizo. Pero, ¿qué pasó? Mire, mire lo que pasó. Más los labradores, la gente escomisionada, tomando a los siervos que mandaba Dios, a los profetas. A unos golpeaban, a otros mataron y a otros apedrearon. Versículo 37. Finalmente, finalmente, les envió su hijo. Finalmente, les envió su hijo. Y, dice la Biblia, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron, entre sí, este es el heredero, vení y matémosle. Entonces, Jesús, en esta parábola, está contando toda la historia de Israel. Que Dios le mandaba a Jeremías, a Isaías, a Elías, los perseguían, los mataban. Finalmente, Dios le mandó a su hijo a ver si hacían caso. ¿Y qué hicieron? La parábola lo dice. Lo mataron. Por lo tanto, Dios dio la comisión a otra nación. ¿Cuál es esa nación? Los gentiles. Eso no quiere decir que si hay judíos que aceptan al Señor, se convierten, dejan de ser parte del reino. No, ahí entran al reino. Entonces, no es una cosa de individuos, es una cosa de naciones. Pero ya cierro con esto. La enseñanza aquí es que si Dios le quitó la comisión a los judíos, si nosotros no hacemos el tránsito, también nos lo va a quitar nosotros. Y ese es el propósito de este mensaje. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, las piedras van a hablar. Óyeme, eso es tremendo. Qué pena que una piedra usted esté caminando por ahí y una piedra le diga, oye, no sabes tú que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Una piedra y tú dices, pero ¿cómo es eso? Eso sí es una vergüenza para el ser humano que tienes cuerdas vocales, pulmones, boca, y podemos hablar y glorificar el nombre de Jesús. Nos quitan el reino nosotros también. Qué pena, hermano. Bueno, vamos a verlo ahora de la plataforma de una mujer de Dios. Marta, está fuerte eso. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Hablando de personas. ¿Qué tú entiendes por eso? Dios nos da oportunidades a cada uno de nosotros. Dios me dio la oportunidad de poder trabajar al lado de la pastora Elena Krauchuk. Y va a depender de mí hacer el buen trabajo de predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, y de cuidar el rebaño que Dios nos dio en esa congregación, esa preciosa congregación. A cada uno de nosotros nos dio diferentes dones el Señor, nos dio diferentes oportunidades en el ministerio. Cómo yo cuido, cómo yo hablo, cómo yo actúo. Hay oportunidades que Dios nos da. Y si nosotros no cuidamos esa oportunidad en nuestro ministerio, nos los va a ser quitados, nos los va a quitar, nos los va a sacar. Y eso podrá regresar. Y ese es el temor que infunde en mi persona, en mi vida. Dios nos dio la bendición, me dio la bendición de poder trabajar en este precioso canal de televisión. Predicar la palabra de Dios a través del programa de Hay una respuesta. Compartir la palabra de Dios a través de este precioso programa. Pero, ¿qué hago yo como Marta Mesérez? ¿Estoy predicando realmente lo que la palabra de Dios nos dice? Lo dijo el pastor Aquiles Acosta. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá después por añadidura a mi vida. Que mi mirada, mi centro, sea el Señor en primer lugar. Y poder predicar y poder hablar y poder enseñar la verdadera palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Para mi vida, en lo particular, mi mejor manual de enseñanza es leer la palabra de Dios. En cada momento, en cada instante. Para poder yo, después, instruir a otros. Dios te dio a ti, probablemente, la oportunidad de trabajar en una congregación. ¿Lo estás haciendo correctamente? ¿O estás permitiendo que tu rebaño sea manoseado? Cuidado. Dios a cada uno, individualmente, nos dio algo especial. Lo que le dio al doctor Aquiles Acosta, al doctor Juan Bruno Camaño, lo que me entregó a mí. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de lo que hemos dicho y dejado de decir. Gracias. Hasta luego. Excelente. Muy bien. Ambos ministros han dicho una verdad tremenda. Yo quisiera agregar algo más. De tantas verdades que ellos han dicho. El que rechaza a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Escuche bien esto, por favor. Está rechazando al Padre. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que ha creído en el Hijo, ha creído en el testimonio del Padre. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesús, a morir por nosotros. Para que nosotros creamos que Él es el unigénito Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al rechazar a Jesucristo y no recibirlo como Él es, Emanuel, Dios con nosotros. Estamos quitando el reino de Dios. Nosotros mismos rechazamos el reino de Dios. Ahora, para los que tienen el conocimiento de la oración que Jesús le enseñó a los discípulos. Jesús le enseña a los discípulos que oren. Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Esa oración es individual. Cualquier persona que haga esta oración y la crea en su corazón, el reino de Dios ha entrado a él. Ahora, cualquier persona que renuncie a ese nombre de Jesucristo, ya le es quitado el reino de Dios. Porque el reino de Dios es, como está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. El reino de Dios se ha acercado. ¿A dónde? Al corazón del hombre. Al corazón del hombre. El reino de Dios está dentro de ti. Cuando tú crees lo que el Padre ha dicho acerca de su Hijo amado Jesús. Que de tal manera, amo Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el reino. Mientras usted cree eso, y lo que por gracia usted ha recibido, usted lo enseña, el reino de Dios jamás será quitado de vosotros. Oye, que tremendo eso. Jamás será quitado el reino de Dios en vosotros, mientras usted reciba eso por la gracia de Dios, un favor no merecido, y lo enseñe. Ya, el reino de Dios está en ti y jamás será quitado. Porque este es el reino de Dios, que creáis en el Hijo unigénito de Dios. Es impresionante que tú explicaste ahí, Aquiles, que finalmente envió a su Hijo. Y ellos dijeron, ah, pues ya, este es el Hijo. Ya no va a haber heredero, vamos a matarlo. Pero es impresionante que la gente cree que alguien pudo matar a Jesucristo. Nadie pudo matar a Jesucristo. Jesucristo lo dice bien claro. Yo doy mi vida por vosotros. Nadie me la quita. ¿Quién va a matar a Dios? Pero la gente cree que los romanos mataron a Dios. Otros creen que los judíos mataron a Dios. Los romanos no podían matar a Dios, por favor. Los judíos tampoco. Jesús lo dijo bien claro. Yo doy mi vida por vosotros. Yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios. Vendadero. Entonces, cuando usted renuncia a Jesús, escuche esto porque estoy hablándole a una persona ahí. Cuando usted renuncia a Jesús, usted mismo rechazó el reino de Dios. Y el reino de Dios es quitado de vosotros. ¿Estamos de acuerdo, Quiles? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Marta. Quisiera elaborar un poquito lo que está diciendo. Vamos a escuchar, adelante. De la misma parábola. De la misma parábola. Sí, esa parábola. La parábola, que ya la explicamos un poquito. Dice el versículo 37. Estamos en Mateo 21, 37. Finalmente, les envió su hijo diciendo. Tener respeto a mi hijo. El padre mandó al hijo. Ahora, Jesús aclara esto. Que esto estaba escrito diciendo. Dice, nunca leíste las escrituras, le dice a los fariseos. La piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor lo ha hecho así. Y Pedro, en el libro de los hechos, capítulo 4, nos aclara esto de la piedra. Dice, Hechos 4, 11. Pedro, hablándole a los mismos. A estos mismos que Jesús le habló esta parábola. Ahora, después que Jesús muere, resucita y asciende los cielos. Y pasa a Pentecostés. Y Pedro está lleno del Espíritu Santo. Azotan a Pedro. Y después de ser azotado, se presenta delante de los mismos que oyeron la parábola. Y les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Lo que usted está diciendo. No hay otro. Porque hay gente que dice que hay en medio de otros caminos de salvación. Entonces, la Biblia es mentira. La palabra de Dios no existe. Alguien dice, pero es de la manera que tú lo interpretas. A ver, escucha. Por favor. Escucha. Dime, ¿cómo interpretarías tú esto? Mira. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Ahí es. Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, plural, podamos ser salvos. Entonces, a mí se me hace que esto no es cuestión de interpretación, que esto está más claro que el agua. Los términos son singulares y únicos. Singulares y únicos. Ahí no hay vuelta. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando usted desprecia la salvación, el hijo que el padre mandó a buscar los frutos en la tierra de la viña. ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde está la gente que hace el bien? ¿Dónde están a los que yo mandé a ustedes a sembrar la justicia, la verdad, la bendición? ¿Dónde está eso? No hay. No hay. Entonces el hijo viene a hablar del amor. Viene a hablar de un futuro. Viene a hablar de un reino de Dios. Crucifíquenlo. Sí, mátenlo. Mátenlo. Qué tremendo. Impresionante, amado. Esa es la humanidad. La humanidad es la pandilla más grande del universo. Amén. La gente está preocupada por la pandilla 13 o la 18 o la pandilla. Esa es la pandilla que hay por ahí. Pero la peor pandilla no es esa. La peor pandilla es el mundo incrédulo. Los MMP. Usted no escucha nada más que aquí en Alma Visión esa pandilla. Las noticias no te dicen la pandilla esa. Y esa es la que te puede matar. Los MMP. ¿Cuáles son esos? Los malos, los malignos y los perversos. Jesucristo lo dijo. Líbrate de esta pandilla. Él no dijo pandilla, pero más o menos. Es la pandilla más grande del mundo. Líbrate de esta generación mala, maligna y perversa, hermano. MMP. Cuídate de ella. Bueno, muy bien. Ahora sí abrimos las líneas para que usted llame. Y de esa manera usted es parte de la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. La primera llamada la hace Rodolfo para Marta. Rodolfo es de Nashville, Tennessee. Y pregunta, ¿por qué las iglesias no hablan de toda la Biblia? Siempre hablan de los mismos libros. Marta. Buena pregunta preguntarle. Hay veces, hay diferentes congregaciones que les encanta o les gusta hablar del amor y solamente es el amor. Otros predican de diferentes temas que están. Pero es importante que tú hables con tu pastor, querido hermano, y que expliques o vayas probablemente a los estudios bíblicos y pongas estos temas que a ti te gustaría escuchar y el pastor los estará predicando en diferentes tiempos. Exactamente. Y bueno, doctor Aquiles, el hermano dice que nada más que se hablan de los mismos libros, pero yo no creo que eso es correcto porque se habla de todo, ¿no? Yo creo que primeramente que no se puede hablar de todo a la misma vez. Claro. Nosotros los pastores tampoco nacemos aprendiendo toda la Biblia completa. Entonces, según Dios nos va enseñando, según Dios nos va enseñando y nosotros dando lo que Dios nos ha dado. Si usted sigue congregando, si usted sigue en esa iglesia, llegará un tiempo que ese tipo de enseñanza que usted está oyendo, Dios le revelará al pastor otras cosas y entonces él enseñará eso. Pero es imposible que en un domingo se enseñe toda la Biblia. Claro. O que un domingo se enseñó una cosa y la otra semana la otra, la otra. Es más que ni es bueno eso. Es bueno que, por ejemplo, algo que yo hacía en los últimos tiempos, porque al principio de mi ministerio no tenía la capacidad para predicar una serie de mensajes. Entonces lo que yo le daba al pueblo era agüita, lechita, que era lo que yo tenía, no tenía más nada. Yo era el lechero, no más nada, más nada que eso. Pero ya después el restaurante fue creciendo y entonces yo empecé a predicar series. Entonces, por ejemplo, si yo iba a predicar acerca de la justificación, predicaba cinco o seis mensajes de la justificación y después del Espíritu Santo y después de otra cosa. Claro. Bueno, y también yo quisiera decirle a Rodolfo de Nashville, Tennessee, que nosotros somos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Todos nosotros los que somos salvos por gracia, los gentiles, somos gentiles, somos del Nuevo Testamento. Entonces, quizás, yo me inclino a pensar que a lo mejor tú dices que hablan de los mismos libros porque siempre hablamos del Nuevo Testamento. Es que estamos en la dispensación de la gracia. Estamos ahora en la dispensación de la gracia y aquí en el Nuevo Testamento está incluido todo el Antiguo Testamento. Así es. Qué tremendo, porque Jesucristo lo dijo. Yo no he venido a cambiar la ley, no. No, yo he venido a cumplir la ley por vosotros, porque ni una tilde ni una jota será quitada. O sea, es que cuando tú lees el Nuevo Testamento, mi hermano Rodolfo, de San Mateo Apocalipsis, ahí está incluido el Antiguo Testamento. Si tú ves cómo se refiere siempre el Antiguo Testamento, cumpliéndose todo lo dicho por los profetas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la Biblia, la palabra de Dios, lo mismo que el Antiguo Testamento. Muy bien. Luisa López, desde Nueva York, dice así. Felicita al hermano Bruno. Gracias, hermana. Quería preguntarle al hermano Bruno y al panel si alguien no obedece a los superiores. ¿Será que le puede ser quitado lo que Dios le pudo haber entregado como los dones, por ejemplo? Yo pienso que el ser respetuoso es estar hablando. Ella hace la pregunta que hay que respetar a los superiores. Por supuesto que sí. En todo tiempo debemos de respetarlo, porque eso es educación. Si el pastor Bruno es mi pastor, yo tengo que respetar a lo que él tenga. Aunque yo piense de una manera diferente, con respeto voy a llegar al pastor y decirle, mi punto de vista es este, pero debo de respetar, porque si yo no respeto al hombre, cuánto menos voy a respetar a Dios. Exacto. Amén. Y, pastor Aquiles. Bueno, fíjense. Cuando una persona llega a una iglesia y no conoce de la palabra de Dios, ni siquiera conoce, se ha entregado a Cristo, y de la boca de un pastor que Dios ha comisionado, es el instrumento donde tú recibes al Señor, donde los dones que funcionan en esa iglesia, porque los oye de la boca del predicador que nos está enseñando, y al oírlo, tú tomas fe en esos dones y le dices, Señor, yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de profecía. Pero, ¿dónde lo oíste? Lo oíste de un predicador. Así que eres, debes rendir respeto a esa persona, porque ha sido a través de esa persona que tú has recibido esos dones. Y si tú estudias la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, vamos a ver que las personas que se sujetaban a maestros, a líderes, siempre tenían un respeto para ellos. Es correcto, y yo quisiera agregarle tu pregunta, si alguien no obedece a los superiores, ¿será que se le pueda ser quitado lo que Dios le pudo haber entregado como los dones? Por ejemplo, yo creo que, fíjense que en el texto que estamos trabajando, dice que, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es como cuando Jesús habló de, por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no puede dar frutos malos. Entonces, si la persona no se somete al maestro que puso Dios, Dios puso cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no respeta a ese ministerio como dijo Marta, pues si no respeta a la persona que ve, ¿cómo va a respetar a Dios que no ve? Entonces, todos los que son rebeldes a los maestros, a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros, le va muy mal, eso hasta en lo normal, hasta en lo material. Usted se pone rebelde con la maestra que te está enseñando y te va a ir muy mal, aunque saquen unos buenos, oye, te va a ir mal. El respeto, la obediencia, es muy importante. Dios dice que el que resiste, lo establecido, en la parte humana, resiste a Dios también. Tremendo. Bueno, aquí tenemos a Jorge, del Norte Carolina. A él le han dicho que una vez salvo, siempre es salvo. Y que solo hay que aceptarlo, en el corazón, y ya está hecho todo. Es esa una doctrina sana, porque él piensa que no lo es. Porque dan a entender que el hombre puede hacer lo que quiera y vivir sin tener temor de Dios. Quiere que le den un consejo acerca de esto. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un versículo muy citado y conocido por nosotros. Dice así la palabra, lo pudiera recitar, pero lo quiero leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno, aquí nos habla de libre albedrío, de modo que si alguno, no está diciendo de modo que todo, sino que si alguno, esto quiere decir que esa persona de su propia voluntad aceptó al Señor. Dice la Biblia aquí que es una nueva criatura, que el pecado y que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Así que si una persona dice que está en Cristo y sigue viviendo exactamente igual como estaba viviendo, no ha conocido a Cristo. Esa persona no tiene salvación. Ahora, si una persona acepta a Jesús, tiene vida eterna. En ese momento que acepta a Jesús, tiene vida eterna. Y todo el tiempo que está caminando con Jesús, tiene vida eterna. Y esa vida eterna no se pierde siempre y cuando esté con Jesús y viviendo con Jesús. Pero si una persona decide blasfemar al Señor después de haberlo conocido, abandonar a Dios en su corazón, negar la fe, pienso que es posible, aunque cuesta mucho trabajo que pase, pero es posible que pierda su salvación. Es correcto. Y yo diría lo mismo también. Yo creo que la persona que crea que porque recibió a Cristo, la salvación es por gracia, no es por obra, está bien, pero se ponga a vivir como los impíos. Hay un texto bíblico que le muestra que no es sana doctrina. Jesús dijo, en aquel día muchos vendrán a mí y me van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ese texto responde muy claro que el que se ponga a hacer maldad, porque cree que una vez salvo siempre salvo, se va a llevar una sorpresa tremenda, porque esas palabras fueron dichas por nuestro Señor y salvador Jesucristo. Ahora, para perder la salvación, no, Dios te ama demasiado, ¿verdad? Yo creo que es más difícil. Hay que brincar por el cuerpo de Cristo, yo digo a veces. Yo pienso que tenemos que cuidarla, si es un regalo que el Señor nos dio. Fíjate, Dios mandó a su hijo a morir por mis pecados y Dios me arrancó de todo aquello malo que yo estaba viviendo, ¿cómo no cuidarla? ¿Cómo no estar con un corazón agradecido? Cuidado, yo siempre digo que tenemos que tener como manual diario, no es la palabra de Dios. Instruyete en las cosas del Señor para que nosotros demos buen testimonio. Amén. Y el pastor aquí le quiere decir algo más. Un versículo, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no dice que no tiene, porque todos tenemos pecados, tenemos una naturaleza caída, pero dice aquí, no practica el pecado y nos dice ¿por qué? Dice, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que vemos que una cosa es pecar y otra cosa es la práctica del pecado. Así que tenemos una naturaleza caída que tristemente yo quisiera conocer el cristiano que se convirtió no comete ni mínimo de pecado. Yo quisiera conocerlo todavía después de 43 años servir al Señor porque una vez un hermano mexicano me dijo a mí en la casa del jabonero el que no se cae resbala. Entonces, tenemos una naturaleza caída pero una cosa es usted fallar aquí y allá arrepentirte buscar a Dios y enmendarlo y otra cosa es la práctica del pecado. Excelente, muy bien. Ahora María Coronado de Huntington Park California dice ha aprendido mucho este canal es de bendición hay personas que son llamadas a un ministerio pero no se quieren comprometer no quieren pagar el precio ¿será que si ellos no se arrepienten se irán a una condenación eterna? Marta Yo pienso que si Dios me dio algo un regalo ¿cómo no lo voy a cuidar? Si el Señor me llamó a ser pastor y de cuidar ¿por qué no comprometerme? Entonces ¿no es el llamado correcto? ¿estás confundida con el llamado que Dios te dio? Yo tengo la certeza de lo que Dios me dio a mí el llamado a amar a cuidar de lo que Dios nos ha dado entonces Pastor Bruno yo pienso que muchas veces tomamos nuestro ministerio por emoción y no porque realmente lo sentimos el llamado que tenemos exactamente yo creo que hay que tener temor de Dios y eso es lo que está faltando mucho en el cristiano hay muchos cristianos y bueno y ahora últimamente casi todos se llaman cristianos pero no todos los que se llaman cristianos verdaderamente lo son usted tiene que ver por sus frutos los conoceréis y entonces cuando uno es cristiano uno da los frutos son diferentes es diligente porque Dios te hace diligente estás comprometido con Dios porque estás agradecido lo que Dios ha hecho en tu vida y tienen que verse esos frutos totalmente bueno Claribel Gutiérrez de Curajay California ella dice está de acuerdo con el hermano Bruno cuando se estudia el nuevo testamento uno recibe más revelación del antiguo testamento porque el nuevo testamento concuerda con el antiguo testamento es correcto mi hermana Claribel Gutiérrez esto es lo que hace la Biblia tan excelente no había manera que un hombre pudiera escribir un libro así sin la inspiración de Dios fueron hombres inspirados por Dios que escribieron este libro para que usted y yo seamos la gente más feliz de la tierra nuestro manual el libro que nos dice de dónde venimos quiénes somos y a dónde vamos este libro oíeme cuánto le cuánto le gusta este libro impresionante bueno Blanca de la ciudad de Los Ángeles pregunta así gracias le da a Dios por armavisión felicita al hermano Bruno su pregunta es hay muchas religiones que no confiesan ni reconocen a Jesucristo como su salvador personal ellos serán condenados bueno mire mire lo que dice aquí la palabra de Dios Juan el Bautista regresando a la parábola que donde inició el programa personas que Dios comisionó para preparar el camino del Señor Juan el Bautista así lo hizo y en en Mateos capítulo 3 versículo 11 así dijo Juan el Bautista esto va a contestar su pregunta hermano yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento ves pero el que viene tras mi cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo el os bautizará en Espíritu Santo y fuego así que la Biblia es bien clara que la persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene vida eterna y cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador Dios te da el Espíritu Santo y el fuego el poder la autoridad para vivir la vida cristiana excelente gloria a Dios bueno tenemos a Patricia de Nueva York María Hernández de Santa Ana California Carmen de la Ciudad de Los Ángeles Norma Gutiérrez de la Puente California y Teresa del Sur de Carolina regresamos para contestar todas estas pero nos vamos con esta linda adoración y sigue ahí sintonizado en Consejería Pastoral el reino de Dios será quitado de vosotros no permita que eso suceda tú no quieres que eso pase en tu vida veamos dice que le quiten todo pero no le quiten el Espíritu Santo oígame usted nunca quiere que sea quitado de vosotros el reino de Dios porque seríamos la gente más desdichada de este planeta tierra un texto que a mí me infunde el temor de Dios reverencia a Dios es que fuera de Dios no servimos para nada antes que éramos mundanos pecadores de la pandilla MMP malos malignos y perversos ese era yo antes de Cristo oígame por lo menos era bueno para pecar pero fuera de Dios ni para pecar somos buenos no servimos para nada por eso es que Dios nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino porque el reino de Dios es justicia paz consagración que lindo no lo que Dios nos ha dado es lo mejor del trigo hermano bueno por Facebook wow mucha gente que llaman pero aquí hay uno que me llamó la atención Luis Martínez mira lo que él dice por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él el texto que estaban leyendo en Mateo fue la infidelidad la fructificación no hubo en Israel fue cortado los gentiles los privilegios se le quitaron en Mateo misericordia y paz de Dios Padre del Señor Jesucristo nuestro salvador muchas bendiciones y saludos un fuerte abrazo fraternal de distancia a todos ustedes gracias mi hermano por eso sabemos que entendiste el mensaje será quitado de vosotros el reino de Dios si no damos frutos tenemos que dar buenos frutos como cristianos y si damos buenos frutos ese reino permanecerá con nosotros aleluya bueno ahora tenemos a Luis de la ciudad de los ángeles pregunta si en una iglesia se enfoca más en trabajar mucho evangelizar hacer eventos para la obra de Dios pero no le enseñan a vivir en santidad a las personas ¿es correcto esto o no? fíjense que estaba pensando antes de que llegara la pregunta estaba pensando en esto y la respuesta se la voy a ver en Apocalipsis capítulo capítulo 2 a una iglesia que trabajaba mucho y que Dios le quitó su candelabro fíjense escribe al ángel de la iglesia de Éfeso Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 el que tiene las siete estrellas a su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro que este es Cristo yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y dice y dice y has sufrido etcétera etcétera todas las obras sociales todas las cosas pero dice aquí que tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor por lo tanto arrepiéntate dice aquí si no quitaré tu candelabro y el candelabro representa a la iglesia cuando yo fui a Grecia y pregunté por la iglesia de Corintios había una iglesia de 15 personas todavía ahí todavía ahí cuando estuve en Filipo no había ninguna iglesia cristiana cuando estuve en Atenas la iglesia evangélica más grande presbisteriana tenía 132 miembros y la segunda iglesia más grande de toda Grecia estaba en Tesalónica que era la iglesia que trabajaba con nosotros y tenía 87 miembros no se ocuparon en Grecia de donde se escribió la Biblia el Nuevo Testamento en su idioma no se ocuparon de predicar el evangelio como lo había predicado Pablo lo había comisionado y Dios les quitó la comisión guau que tremendo eso por eso amados hermanos mire a Salomón le faltó algo Salomón dice la Biblia que fue el hombre más sabio que hubo aquí que todo lo que él quería hacer lo hizo y le levantaba altares a sus mujeres 700 concubinas yo no sé cómo podía ese hombre yo no sé pero se tuvo que haber vuelto loco con tanta mujer pero déjeme decirle algo él mismo después que se metió al mundo pero como un cerdito él mismo dice en el libro de Ecclesiastes teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre y de la mujer han perdido el temor a Dios mire esta pregunta Juan Gómez de la ciudad de Los Ángeles cuando Dios le quita el reino de Dios a una persona que puede hacer esa persona para recuperarlo reconocer en que falló y pedir misericordia a Dios Dios en su gracia lo vale bastante lo que dijiste arrepentir hay una garantía Dios ha dicho que todo aquel que se arrepiente el perdón así que hay una garantía si tú sabes que perdiste un don o se apagó el don pues es más correcto esa palabra se apagó el don si tú sabes que fallaste si tú sabes sientes que se te ha quitado el reino cae de rodillas confiesa a Jesucristo como tu salvador como tu señor arrepiéntete y hay una garantía de restauración es correcto es correcto y yo quisiera agregar a esa pregunta que hiciste mira el reino de Dios y su justicia es por gracia es un favor no merecido Dios te lo dio por lástima yo creo que Dios nos tuvo lástima no podemos vivir sin Dios Dios es nuestro oxígeno es nuestro vivir Él es nuestro creador entonces si tú sientes que se te ha quitado el reino de Dios el arrepentimiento de corazón es la única solución yo creo es la única solución es pedirle perdón a Dios por no haber protegido el reino de Dios en tu vida por haberlo tenido como algo ligerito por eso es que la Biblia nos enseña que cuida tu salvación con temor y temblor porque sin el reino de Dios en nuestro corazón no somos nada no servimos para nada porque usted cree que a nosotros nos escuchen aquí porque el reino de Dios está en nosotros y nosotros enseñamos acerca del reino de Dios enseñamos cómo proteger el reino de Dios y la mejor manera de protegerlo es mira dando buenos frutos del reino tú das buenos frutos ya esa es la confirmación que el reino de Dios está contigo ahí gloria a Dios bueno un anónimo de Nebraska dice así le gusta alma visión gloria a Dios voy a empezar a poner estos estas declaraciones que hacen la gente aquí por la radio lo escuchamos por la televisión por la radio por la televisión y por los teléfonos gente que dicen alma visión es mi vida me gusta alma visión yo no puedo vivir sin alma visión ¿por qué? porque alma visión es visión por el alma te traemos temas para que tú proteja tu alma porque de qué le vale al hombre si se ganara todo el mundo y perdiera su alma o qué cambiaría el hombre o la mujer por su alma y ahora me gustó mucho lo que te dijiste un anónimo de Nebraska le gusta alma visión porque es Biblia palabra de Dios cristocéntrico bíblico y guiado por el Espíritu Santo por eso te gusta y la pregunta es ¿por qué será que en las iglesias son las mujeres que trabajan más en la obra son las que son más dadivosas y por qué los hombres no quieren trabajar para el Señor bueno en toda la iglesia es así ¿no? ¿quién quiere contestar eso? Marta yo pienso que tenemos ese sentido de salir a trabajar y de poder ayudar y de poder colaborar siempre hasta estar en la disponibilidad del servicio del Señor pastor Bruno si y yo creo que las mujeres fíjense que la primera evangelista fue la mujer María Magdalena Jesucristo ha resucitado ninguno de los once discípulos dijeron a eso una mujer fue la que y hay que decirlo resucitó entre los muertos bueno Jesús dijo se nos terminó el tiempo un minuto Jesús dijo no he escogido yo a doce y uno es diablo espero que usted no sea ese diablo no no sea ese diablo queremos que ninguno sean diablo pero lleve ese porcentaje al mundo para que nadie lo engañe se nos terminó el tiempo amados televidentes hermanos y no queremos nunca cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón para que el reino de Dios esté en tu vida di esta oración conmigo de corazón dile padre celestial creador del universo del cielo y la tierra me arrepiento de todos mis pecados venga a tu reino creo en mi corazón que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados fue sepultado pero al tercer día resucitó entre los muertos señor Jesucristo entra a mi corazón y sea el señor y Dios de mi vida amén amén y amén pastor aquí la costa de Brenda Marta me ceres gracias por sus sabias respuestas y será hasta el próximo programa en consejería pastoral que el señor le bendiga ricamente si este consejo bíblico ha tocado su corazón lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa consejería pastoral fue una producción de alma visión hispanic network televisión cristiana a la manera de Dios